Hoy es un buen momento para empezar a transformar tu futuro. Con innovación y tecnología desarrollarás todo tu potencial y con determinación fortalecerás tus valores y descubrirás nuevas habilidades. Aprovecha cada instante, porque cuando se trata de tu formación, cada segundo cuenta. En Universidad Mesoamericana encontrarás la inspiración que motiva la excelencia. Para más información visita mesoamericana.edu.gt o llámanos al 7932-9000. Universidad Mesoamericana. ¡Vamos! ¡Un paso adelante!